Se regresa la legalidad porque, como bien lo mencionó la señora Lupita, desde a Israel Arzate se le debió haber arraigado en su domicilio, no en un centro de arraigo, porque eso es ilegal. El juez noveno de distrito y los tribunales colegiados de circuito han dado la razón a la señora Lupita Melec. Como sabemos, en esta ciudad hay muchas personas que no tienen las oportunidades y posibilidades de acceder a la justicia y a los tribunales. En el caso de Lupita Meléndez y de Israel Arzate es una de las excepciones. Y esto que está sucediendo ahora a partir de esta resolución es también una más de las irregularidades, una más que se suma ya el cúmulo de errores que esta fiscalía ha cometido en relación con este caso.